Ahí va Vamos a bailar a salsa Me estoy enamorando de ti Por los abos Si me ves que ando loco por ti Si me ves que mi boca te nombra así Y ya pídense la U de Tepito Si me ves es porque Saludando a Tucherito Bainari El rey del atún sin móvil sonido Rumba a Nueva en México Y me roban la calma Mira amor Este amor Que los No Si no estoy La coluna de los artistas Sus encantos De mujer me dominan Me hipnotizan Y tienen Siempre preso de ti Porque me estoy enamorando de ti Esa noche Vamos a bailar a salsa Con base de rango Ahí va Si yo vi tan y temblando Los cerones de dieciocho Que van llegando En Stiper Para el famoso chiquilín Esa noche Que bonito el chiquilín Para el santín y los gemelos Armando y Manuel Llegó la gente del punto La fortaleza San Pablo de las Salinas Hoy te voy a decir Como dice Que no puedo vivir Ni un momento sin ti Porque me estoy Enamorando de ti Sabroso Que me estoy Enamorando de ti De tu forma de amar Amorando de ti De tu hermosa mirada De tu hermosa mirada De tu hermosa mirada De tu hermosa mirada Por el exacto de la banda presente Porque me estoy enamorando de ti De tu forma de amar, amor, y de tu forma de besar Y dice, porque me estoy enamorando de ti Esa noche Vamos a bailar, este es el berraco en México, dice Es que me estoy enamorando de ti Que bonita la salsa, vamos a bailar, señores, y dice Es que me estoy enamorando de ti De tu forma de amar, amor, y de tu forma de besar Echar el sabor para la banda pacheca de Algonada 2 Esa cabeza El berraco y la banda de Ciro de Cien Canterí Porque me estoy enamorando de ti Esa noche Como dice, como dice Es que me estoy enamorando de ti Enamorado yo estoy de tu cercato de mujer Como dice Es que me estoy enamorando de ti De tu linda bojita, y de tu bella cinturita Que, 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 que Enamorando de ti Vamos a bailar, señores, y dice Enamorando de ti De tu forma de amar, amor Y de tu forma de besar Es que me estoy Enamorando de ti Enamorando yo estoy De tus encargos de mujer, amor Es que me estoy Enamorando de ti De tu linda bojita Y de tu bella cinturita Enamorando de ti Enamorando de ti Es que me estoy Para el sexto número Organización los compadres Enamorando de ti Es que me estoy Enamorando de ti Enamorando de ti Gracias.